Música Segundo amigos, después de muchos meses sin pescar Miren, yo la devuelvo Encontramos uno Encontramos uno por estos ríos ¿Hay ástico? ¿Estás viendo? ¿Ah? Ven Estaba grabando cuando saqué esta tabla Se hizo bien lenta la mordida Ya tenía como media hora sin sacar nada ¿Qué se opacó? ¡Ay, hijo de chiquita! Ya me he estado yendo Que no hay ¿Y este quiere ir? No, hombre Estamos mal Estamos mal, güey Estamos mal, mal Este que se me quiere ir ¿Qué pasa? los ratitos que llegan pero ya tenía que más de media hora de que nadie tenía una mordida ya está saqué tres ya seguido bueno vamos a salir de ese chiquito para que salgan otros más grandes no 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 ya está desarmando el plástico no 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 están tan grandes pero ya pasa. Voy a ponerle un claro Javier, un brilloso le tengo. ¿Qué le tenes? Me hicieron caso. Con este le estoy tirando. Seguimos los hermanos. ¿Tenés? 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 ¿Lo haces mucho? ¿In Assistión? ¿Está grande? ¿Está grande. Me viene corriendo aquí. chiquito 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 ¡Ah! ¿Crees que las pasa? ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.